Dale mami, remenea, remenea, que tú eres la jodienda Baila, 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 baila Baila, 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 baila Y a lo mami por como menea A causa 40 revoludos se pelea En la disco todo el mundo te piropea Menos dos o tres cabronas que te tiran y están feas Pégate, pa' que te dé una cacha Pa' que fume de verdad Pa' que te sienta elevada Tus amigas son unas desordenadas Se pegan a la botella hasta que ya no quede na' 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 Vente conmigo pa' que pasen las noches buenas Ven que yo te compro botella la noche entera Que tú pa' que muevas ese booty que la disco entera tiembla Dale mami, remenea, remenea, que tú eres la jodienda Baila, 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 baila Baila, 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 baila